buenos días gente que como en un día versión san valenco pueden ver estamos en la playa venimos por la mañana porque el único ratito que tenemos nosotros para celebrar nuestro día estamos en la playa de vargas esta bajita está preparamos aquí un mini picnic fui a por bocadillos así que vamos a desayunar más de los vídeos de masa de pollo y yo de vuelta llegamos a casita más o se metió en la ducha lo que se ducha estoy haciendo unos macarrones para el soy para él para el trabajo voy a hacer unos macarroncitos con salsa de tomate y atún ah 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 voy a preparar también ya el platito del niño lo que a mí se le voy a poner más quesito porque a él le encanta pero se lo voy a poner no de retrito se lo voy a poner le encanta el quesito así tal cual perfecto y me como yo un cuantos que quedaron aquí tengo aquí mi kefir con kiwi y semillitas de lino y miel un ratito en lo que ahora nos vamos con eso al logopedo eso quiere estar we sí vamos a preparar y si no quieres caliente de jamón y queso vale yo sí quiero caliente y encima le tengo que quitar la corteza porque a Enzo ahora no le gusta con corteza pero el otro día compré el pan de molde sin corteza y a mí no me gustó o sea me pasó lo contrario a él era como el pan estaba no 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 dije a mí me gusta con corteza así que así me pongo a quitarle era como la que la miga del otro estaba no sé no me gustó bueno así que yo sí ya está la plancha puesta voy a hacer eso muy chiquito espérate que hay que ponérselo espérate que no viene lo que está haciendo cariño y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Que se me queda! ¡Sandwichito calentito! ¡Quesito de arritidito! Gente, ya para terminar el día, para cenar, acabo de hacer unas pechuguitas, que lo que vamos a hacer es desmenuzarlas para hacer una ensalada. Tengo aquí lechuga, le voy a poner col blanca, col morada, zanahoria y cebollita. Junto con la pechuguita así desmenuzada y rico, fresquito para cenar. Aquí también zanahoria. Voy a poner la col. col blanca. Lo llevo todo a lavar. Cebollita también. La tengo lavadita, gente. Y en eso está la verdad que tenía por aquí un aguacate. Vamos a ver si está comestible. Vamos ahora a desmenuzar las pechuguitas. Primero le doy con dos tenedores, abriéndolas. Se abre, gente, de verdad muy fácil. Y después, pues con las manos. Para que se queden así como los hilitos. Lo separo bien así, para que no esté caliente. para que se le queden. Para que se le queden justamente así, hilitos. ¡Los hilitos! Y ya está.